Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya la hora de mi partida Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado Música Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado Música 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 Música